Música Chicos, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, a una nueva serie que vamos a comenzar hoy que va a ser God of War Vamos a jugar God of War, el juego de Playstation 4 El juego que, de alguna forma es un nuevo comienzo en la saga Es un nuevo comienzo para Kratos Jugué la trilogía original, 1, 2, 3 Jugué God of War Ascension, que es una precuela del primer juego Y ahora vamos a jugar God of War, el de Playstation 4 De Kratos Con el chico este, que creo que es su hijo No sé ni cómo se llama Atreus o algo así No, no sé por qué me suele Me ha venido ese nombre a la cabeza, no sé si será o no Llevo sin jugar Y llevo sin grabar un vídeo Es que no os podéis imaginar cuánto Estoy grabando esto a 26 de julio, ¿vale? Os suelto ahí una fecha Llevaré sin jugar y sin grabar nada Mes y pico, ¿vale? Mes y pico Entonces si me veis así un poquito oxidado y tal Pues es por eso Sin más, tengo aquí el juego Vamos a darle Es el reinicio de la saga, digamos, ¿no? Es el reinicio de la saga Esta vez en la mitología nórdica Nos vamos desde la mitología griega Hasta la nórdica ¿Cómo llega Kratos aquí? ¿Por qué Kratos es tan mayor respecto al final de God of War 3? Pues no lo sé Supongo que es algo que nos contarán ahora un poquito al inicio Digo yo, ¿eh? Digo yo Vale, esto, los ajustes estos Los vamos a dejar así predeterminados ¿Modo gráfico de experiencia de rendimiento mejorado? Eh, sí, vamos a poner mejorado Sí, claro Yo voy aquí con Play 5 Y vamos a Full HD Me apetece, ¿eh? Me apetece empezar el juego, ¿eh? Porque Porque en su momento creo que fue Creo que este juego ha sido goti, ¿eh? El año que salió, creo que fue en el 18 Y además tenemos por ahí el Ragnarok también, reciente De este año Que, oye, pues lo jugaremos, ¿no? Porque es secuela de De este God of War A ver, ¿puedo yo tocar algo por aquí? Vibración del manda, no sé qué No, no me voy a poner a mirar controles Porque entiendo que me los van a ir enseñando Y vamos a estar en español Voces en español Subtítulo desactivado Cerrar los subtítulos Y tema de accesibilidad Vamos a dejar esto ahora mismo Vamos a dejar esto ahora mismo tal que así, ¿vale? No me voy a tocar mucho más Vale, dificultad Historia Experiencia equilibrada Desafío God of War ¿Se podrá cambiar más adelante? Mira, sinceramente A mí en este tipo de juegos Me gusta más la historia Que ser aquí el mejor jugando No, no voy a ser el mejor jugando Ya os aviso No voy a ser el mejor jugando Me apetece más disfrutar de la historia Y si me tengo que pasar el juego en fácil Lo voy a pasar en fácil, ¿no? Sí, sí Ya está No sé si más adelante Podré cambiar la dificultad Si no queda demasiado fácil Igual la subo Gratos, ¿cuánto tiempo, eh? Hombre, lo primero me gustaría Que me viese en contexto El hacha de Leviatán Bueno, el hacha de Leviatán Toma Curioso forma de empezar Vale, dale O me ha envejecido ¿Cuántos años habrá llegado Gratos, eh? ¿Cuántos años habrán pasado? ¿Y cómo habrá llegado Gratos hasta aquí? Es lo primero que quiero conocer Lo mismo no te lo he contado hasta el final, eh? Quiero saber Mira esta Madreus Efectivamente, se llama Madreus la niña Subete a la barca, chico Bueno, Gratos teniendo fuerza sobrehumana Se ve bastante bien, eh? Para ser un juego de hace 5 años Se ve bastante, bastante bien Para ser un juego de hace 5 años Prometo Vale, el Ragnar lo que ya no me quiero ni imaginar Joder Chico Deja eso ya ¿El niño es muy pequeño o Gratos es muy gigante? No, 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 no sé ¿Padre? ¿Qué? ¿Ha cambiado algo? El bosque parece distinto Todo es distinto, chico ¿No le des muchas vueltas? Sí, señor ¿Qué es eso? ¿Cómo hay? Vale, ¿estos qué son los? ¿Los dobladores? No, no, no sé qué es Bueno, ya nos ha confirmado que Gratos es el padre de Adreus Que yo ya lo sabía No, no, no ha tardado mucho en confirmarte lo dentro del juego De momento, el inicio no tiene absolutamente nada que ver con Con los God of War anteriores Quizás aquí En un bosque Nevado Con el hijo de Gratos Que no sabemos de quién es Hijo además de Gratos, ¿no? Será hijo también de una mujer Que desconocemos Y empiezas con toda tranquilidad del mundo Eh, 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 l'ultimo No, 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 no He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman 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 Está lista. Vuelve a casa, eres libre. 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 Este cuchillo Era de ella Ahora es tuyo ¿Te he enseñado a cazar? Lo que sabía Muéstramelo ¿Ahora? Ahora Por esa pregunta da a entender Que Kratos no estaba con ellos ¿No? Preguntaba si le he enseñado a cazar Si no hubiese estado aquí lo sabría ¿Qué cazaré? Vas a cazar, venado ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo Por aquí Vamos a verlo Los árboles marcados Caza con Atreus Padre ¿Por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje ¿Y luego iremos a la montaña? Depende de ti Caza ¿Qué has encontrado? Huellas Pero no de ciervo Seguiré buscando Vale Habla de una montaña No sé qué montaña Escuchamos a Kratos Que tiene una voz más grave Evidentemente ahora Siendo mayor ¿Encontré uno de los juguetes perdidos? ¿Esto qué es? ¿Juguetes perdidos o uno de cuatro? Más huellas Sí Pero demasiado redondas Podría ser un jabalí Bien Bueno Parece que hay coleccionables por ahí ¿Y ahora qué? Para salvar el desnivel Sí, bueno Para salvar Por aquí, chico Espera Huellas de ciervo Frescas Por aquí Que vale Hostia, guapo Es ciervo esta, ¿no? Ahí está Calma, chico Lo siento Se trata de cazar No de perseguir Sí, padre Aquí hay algo Plata Yo de momento Voy cogiendo Y ya iré moviendo Para qué sirve la cosa A ver ¿Puedo apuntar con el hacha? Pero, ¿y dónde crees que tiene el hacha? Vamos ¿Y el hacha vuelve o...? Vaya ¿Qué ha pasado? Sí, sigue a volver Parece el martillo de Thor Espera ¿Qué estás haciendo? Ahora estará alerta No dispares No dispares Hasta que te diga que dispares Lo siento No lo sientas Debes mejorar Búscalo Búscalo Tiene que aprender el niño ¿Y esto? No No estás listo Atrás Vale Anda, que hay más Pero... ¿Y esto? ¿Qué es exactamente? ¿Qué son estos bichos? Vale, acá ahora tengo que ir girando yo Le doy uno a bloquear Vale, tenemos un escudo Vale, el combate Tiene pinta de ser interesante No es el combate que veíamos en En la trilogía anterior Se nota que esto Es un pollo de Play 4 No te pares Piedras de salud Vale, aquí no va por cofre Va por piedras Hay más caminos ¿Deberíamos ver esos caminos? ¿Sí? Sí No me lo va a impedir nadie Está sellado con magia runy Que encuentra y resuelve los tres sellos para abrirlo ¿Qué, uno? ¿Qué, otro? ¿Qué tal otro? A ver Manzana de Idun Recogí una de las tres manzanas de... Bueno, Idun Sí, Idun supongo Que necesitas para aumentar tu salud máxima Vale Las manzanas de Idun son el alimento favorito de los dioses Se encuentran nueve manzanas en conflacerados con magia Repartidas por el mundo Cada tres que recogas aumentarán tu salud máxima Ok, esto es como los ojos de Golgona Y las plumas de Fénix Vale, hemos venido por este lado Pero también puedo ir por este otro No veo ningún botón para sprintar todavía Yo sé que sí Pero que te esperes Eso, decígueme Plata No sé qué utilidad tendrá la plata Pero Yo de momento Me la llevo Ojo con el borde, chico ¿Puedo saltar? ¿Qué hace a la X? A la X como que se desliza un poco Pero tengo un montón para saltar No, no tengo ningún montón para saltar ¿Esto de aquí querés? Para usar la cadena ¿Anda? Ya, ya lo veo Vale, salud voy a tope, ¿no? Sí ¿Esto qué? Buah, aquí para investigar una normalidad Ya, pero si vienen a atacar Pues... ¿Qué quieres que te diga? Vale, pillado otro objeto de estos perdidos Hostias, aquí hay muchísima investigación Por lo que veo, ¿eh? Vale No, no es que me parezca mal, ¿eh? Simplemente lo comenta En principio ya sí que hemos visto Lo que había por este lado El tema de sprint Repito que Estoy aquí tocando botones Pero no... No sprinta ninguno Así que... O no puedo sprintar todavía O no voy a poder sprintar nunca Vale, vámonos Venga, Treu ¿No estabas cazando al ciervo? O sea, esto, ¿no? Ahí lo veo Bueno, madre te dijo que no entrara Pero madre ya no está Míralo ¿Me devuelves ya mi arco? ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme Bien, bien Le está haciendo pensar Le está haciendo reflexionar Fui de caza con madre muchas veces Pero tú nunca quisiste llevarme ¿Por qué ahora? Era su deseo Y... Ya iba siendo hora Vale Pensaba yo antes que Kratos no estaba con ellos Hombre Después de decir esto Igual sí estaba con ellos ¿Qué pasa? No tengo falta Que va a aparecer una barra de salud Sobre un enemigo Cuando reciba daño Kratos lo tenga como objetivo O sea, esto de ir tirando la hacha Ni tan mal, ¿eh? Vale, 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 vale Puedo recuperar el hacha ¿Veis? Antes de que... Antes de que impacte Todos muertos Pues por lo que veo Tengo que quedarle aquí, ¿no? Ya, ya Ya veo que se abre Vale Algo habrá que hacer Para dejar esto ahí cogido, ¿no? Eh, no Vale Había vuelto a agarrar la cadena Si querés Vale Hemos salido a la otra parte Bueno, ya Ah, Treu Será por ahí Pero hay Mucho que investigar Chicos Ok, fíjate Caleta un poco la boca Y aquí nos llevamos Esta plata Que ya le encontraremos Utilidad en un momento Supongo Y ahora por aquí Vamos a subir Porque algo habrá Vale Esto tiene una pinta De soltar una llamada O algo Me dio toda la pinta Mucha experiencia En videojuego Ya No Esto no parece Que vaya a poder romperlo Y por ahí no cabe Vale Déjame Déjame investigar Déjame investigar Por aquí si puedo ir Por ahí se la darme Nada ¿Esto? Mira aquí Mira Skull y Hattie Los gigantes lobo Que persiguen al sol Y a la luna ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Qué ocurre ahí al final? ¿Se comen el sol y la luna Y todo el mundo Se pone a luchar? Más que un mito A ver ¿Esto qué es? No, no, no La santuaria cuenta la historia De un gigante legendario Encuentra todos los santuarios Skotnar Los gigantes dejaron los santuarios Encuentran partes De su historia Me gustaba mucho Cuando madre Me contaba estos relatos A ver cuántos encontramos Vale Tenemos que encontrar 11 ¿Esto qué es? El último en pie Hacer tropezar a los enemigos Hay varias formas De hacer que a los enemigos Tropecen Prueba lanzarles el hacha A las piernas Con R1 Ah, vale Esto ahorita tendremos que hacer Predicción del lobo Lobos abatidos Draguro abatidos Enemigos abatidos Vale Ok Hay algo más que ver Por aquí ahora mismo Eh, mira Puedo cambiar entre Bueno Ahora mismo no puedo cambiar A Treus Pero parece que en algún momento Sí voy a poder cambiar a él Y aquí tenemos a Kratos Estás equipado con una armadura Que tiene una ranura de encantamiento Los encantamientos Solo se pueden insertar En armaduras y talismales Que estén equipados Los encantamientos Proporcionan modificaciones Estadísticas y ventajas únicas Cuando los insertas En tu equipo Eh, tengo yo algo Que poner aquí Símbolo de perseverancia Vale, me explicas Que es lo que hace esto No, me vamos a explicar Que es lo que hace esto Defensa 2 Vale Vale, vale Pues ya estaría Aquí no hay nada más que ver Vale, en la parte de armas Bueno, ahora mismo tengo Ataque runico ligero Ataque runico pesado Pomo de hacha Vale, parece que esto Se puede mejorar, ¿no? Y luego en el escudo Toco en Sildar Escudo menacedor Que solo un puño A los elfos oscuros Más fuertes Ese halfling Ah, que tengo varios Para elegir o qué Pero cambian algo No, no, no No me aparece Nada de En plan de estadística No, parece que es un escudo Sin más Y que Lo que cambiará será el diseño No, no No parece que cambia nada más Vale, vale Listo, ¿no? Parece que esto está Está listo ya Saber añadido No, no son todo Encontrado A ver No me voy a parar Con esto todo el rato Pero de vez en cuando Los gigantes del lobo Es que el persiga Al sol y a ti A la luna ¿Qué pasa cuando alcanza La sorpresa? Un combate descomunal Intor La serpiente del mundo Podría ser Pues bueno No sé qué podría ser Bueno, aquí tenemos Al Drauger Y luego Rabioso Bueno, estos son los Serviciosos A los que hemos enfrentado Y esto es Bueno, parte de los santuarios Y tal Aquí en tema recursos Tenemos la manzana De no sé qué Y la plata Que estamos cogiendo Supongo que en algún Lugar se guardará Estamos en Midgar Bosque salvaje Vale Ok Y la meta ahora mismo es Caza con Andreus Vale, hay favores Hay misiones secundarias Y todo Vale Vale, ok Ahora aquí Más plata Sigo sin saber para qué vale Pero ya está Ok Pues Podemos Continuar Porque por ahí No parece que podamos Pasar No podemos cruzar Esa puerta de momento Así que nos vamos Lo bueno es que no voy solo Voy con un compañero Normalmente la mayoría De juegos son Individuales Pero aquí no Aquí yo Al hijo Espera a mi señal Relájate No pienses en él Como un animal Solo es un objetivo Despeja la mente Afianza el pulso E inspira Un buen flechazo Ya está Un flechazo Te lo cargas Sí Sigue vivo Bueno y bueno El cuchillo No Acaba lo que empezaste No puedo Yo Hostia Derrota al troll Venga Vale flecha de Atreus Pulsa modulo para tener Atreus Que dispare flechas Mantén pulsado el E2 Y luego pulsa cuadrado Para apuntar a un enemigo concreto Los enemigos estarán distraídos Atacando a Kratos Cuando sufran el flechazo El número de flechas Que puede disparar Atreus Es una muestra de la izquierda Inferio-derecha Cuando se acaban Tartan un tiempo Recargarse Vale 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 Cuidado cuidado Vamos Vale 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 Ahora sí me voy a dejar sprintar Vale, parece que... Voy un poco corto de vida Hostia, que me mata Vale, vale, vale Ya, cuando quieras, pero... A ver, flechas de atreo No te creas que lo hacen mucho, eh ¿Quién? Tío, se estaba esquivando Sí, sí, ya caes esta El problema es que yo casi estoy tan bien, eh Le está pegando a Atreus, tío Atreus no tiene vida, ¿no? Atreus Atreus le puede pegar, creo, pero... Pero no te creas que lo hace mucho Oye, si me ha puesto tan fácil A este punto de mandarme un troll de mierda No me quiero imaginar Si lo voy a hacer, pues son difícil Veis, tío, si es que no me quiero acercar Porque está golpeando hacia delante Y cuando lleva el bloque ese O lo que sea hacia atrás Me da Me está dando sin querer Me está golpeando hacia delante Y me está dando cuando está retrocediendo Con la mierda esa, ¿sabes? Es que me está dando sin querer Es que me está dando sin querer, tío Creo que eso como te he estado pensado Para que ataques mucho con Atreus, eh Venga, tú Venga, va, va, va Ahora La verdad es que antes He pasado de que me golpeas, eh Pues no cae porque está duro Está duro Vale, ahora lo hemos hecho mejor, eh Es que antes sinceramente no me estaba fijando Que me estaba dando Y que me estaba golpeando tanto Y también estas otras Yo podría estar tirándole el hacha aquí tranquilamente No sé si le haría más daño dándole la cabeza Un agarre al R3 ¿Vale? ¿Vendrá con combinación de botones? Pues no, no parece Y al carrera A buenas horas A buenas horas, Atreus Ya está muerto No eres nada para mí Chico ¡Nada! Mírame Mírame Chico Mírame Lo hicimos Aún no estás listo ¿Qué? ¿Es en serio? Encontré el venado Estuve a la altura Estuve a la altura ¿Y no estoy listo? Ahora Nos vamos a casa No he estado enfermo desde hace mucho Puedo hacerlo Tú aún no estás Listo Muy serio Kratos Aquí Estoy listo No digas nada más Nueva tarea de asesinatos Cacería de trolls Vale Porque el troll Supongo que es el primero Pero no va a ser el último Aturdir enemigo Soy una barra de aturdimiento Bajo la salud del enemigo Ahora te gana un enemigo De forma continuada Que causara daño De aturdimiento La barra se llenará Cuando esté completa El enemigo quedará aturdido Pulso R3 Para agarrar a un enemigo Aturdido Las flechas Y los ataques sin armas Que causan más daño De aturdimiento Kratos puede cambiar Ataques sin armas Lanzando el hacha O guardándola con Derecha Este se lo carga Atreus ¿No? Uf Dura, ¿eh? Ahí, ahí Dale Bueno, entre la flechada Atreus y Yo aquí metiéndolo Un poquito No es mal, ¿eh? No sé si dejarlo por aquí Porque yo ya he metido ahorita Tampoco sé si en algún momento El juego me pone Punto de guardado o algo Esto es parte del mismo menú No hay más que este menú, ¿no? Opciones Ah, vale, mira Puedo guardar la parte de aquí Ah, venga Guardamos la parte de aquí Pues nada, chicos Primer episodio de God of War God of War tal cual, ¿no? Si siguiésemos la saga Pues sería God of War 4 God of War 4 Pero bueno, no tiene número este Es God of War Tal cual Chicos God of War Kratos Atreus ¿Cómo lleva otro Kratos aquí? No lo sabemos No ¿De dónde sale Atreus? Pues hombre Saldrá de la madre Que la hemos enterrado Bueno, la hemos incinerado antes No sé Ya nos desvelarán cositas Chicos Nos vemos en la próxima Adiós Game over 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 ¡Gracias!